Crouch Puppy es uno de los cangrejos más clásicos y más míticos de Jum. Jum es una marca que todavía sigue dándole el valor ese que había antiguamente del Made in USA, del hecho en Estados Unidos. Jum sigue siendo una empresa americana que fabrica en Estados Unidos, fabrica absolutamente todo, controla todo el proceso, tanto los cebos como los blisters, lo hacen todo ellos desde su factoría. El Crouch Puppy pues desde que yo era pequeño ya se usaba, no ha cambiado excesivamente durante estos años. El material sí que es verdad que se ha ido evolucionando pues incorporándole más esencias, incorporándole otras sustancias químicas que nos ayudan a los pescadores a conseguir más peces, porque hay muchas veces que que si la forma no le convence al pez, al final el ataque lo desencadena lo que es la esencia. El Crouch Puppy es un cebo, un cangrejo que es, como decía, con mucha durabilidad como la mayoría de los plásticos de Jum, tiene unas características que le hacen ser un poco diferente a lo que es un cangrejo tradicional, que es que el cuerpo es completamente macizo, pero lo que es la cabeza está hecho como si fuera un tubo, un tubo de vinilo. Lo que pasa es que además de atrapar el aire y soltarlo cuando nosotros lo movemos por el fondo, pues también ayuda a que el movimiento del cangrejo pues sea defensivo, que levante las pinzas. Las pinzas tienen el diseño tradicional de una pinza plana, en recogida patea, patea muy fácil, si lo ponemos por ejemplo como trailer de un swimming jig, de un chatterbike, pues vamos a ver que viene pues un poco nadando pateando y luego el resto del cuerpo tiene ausencia de patas, solamente le da un extra de movimiento ya cerca de la cabeza, de la zona hueca. A Texas pues ha funcionado absolutamente toda la vida. Trailer de Jig tiene el tamaño perfecto, son 3,75 pulgadas, pero 3,75 pulgadas porque tiene una pinza larga, el cangrejo no deja de ser un cangrejo compacto, entonces montado en un Jig queda perfecto, cualquier Jig prácticamente hasta de finés, yo utilizo unos Jig de un cuarto, le queda absolutamente perfecto, es una combinación letal. A este está montado en negro y azul, porque el agua donde vamos a pescar está un poco tomada, entonces el negro y azul con el Crow Puppy en negro con el fondo de la barriga también azul, con purpurina azul, pues es clásico. Yo no me complico mucho con los colores, familias de negros, familias de marrones, pues eso, marrón púrpura, marrón morado, negro y rojo, negro y azul. Básicamente me concentro más en la presentación y no tengo que llevar 50 colores diferentes del mismo CEU. Si lo montamos a Texas, pues con un anzuelo 3 barra 0 le va perfecto, os lo voy a montar para que veáis, pero es un montaje, pues el montaje básico tradicional. Vais a ver que cuando pincháis el anzuelo en la zona del cuerpo de atrás, es resistente y el 3 barra 0 le sale perfectamente por la cabeza y queda ideal. Vais a ver que cuando pincháis el agua, válid a punto, me gusta una pequeña cosa que Gracias por ver el video.